1. Idea. Ser de contribución. Adicionalmente también encontramos cómo vamos a clasificar los espacios confinados. Entonces, para esto, nosotros encontramos que la norma nos define dos tipos. Nos habla del tipo 1 y nos habla del tipo 2. Cuando hablamos del tipo 1, entonces nos está hablando que es un espacio abierto por su parte superior y con una profundidad que dificulta la ventilación natural. Entonces, aquí ya estamos hablando de las anjas, de las excavaciones, pero nos están colocando un parámetro, 1.2 metros de profundidad y que no tengan la ventilación adecuada. Aquí podemos encontrar también pozos o depósitos abiertos. Ahora, ¿cuáles serían los tipos 2? Que son los que de pronto encontramos en mayor medida en las zonas industriales. Entonces, ya estamos hablando de espacios cerrados, con una pequeña abertura en la traje y la salida, como tanques, túneles, alcantarillas, bodegas, silos. Entonces, aquí ya estarían clasificados los tipos 2. Sin embargo, la misma norma nos está definiendo otro parámetro de clasificación. Entonces, acá lo estamos tipificando. Ahora vamos a mirar cuáles son esos grados como nosotros pudiéramos llegar a determinar esa peligrosidad o nivel de riesgo. Entonces, nos habla de tres grados. El grado A, grado B y grado C. Entonces, el grado A hace referencia a aquellos que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes que comprometan la vida o la salud de las personas. Entonces, mire que aquí tenemos un grado A o alto, ¿sí? Porque ya está comprometiendo la vida de las personas. Si nosotros miramos el grado B, ya nos está hablando de que son espacios con peligros potenciales como lesiones o enfermedades, pero no comprometen la vida y la salud y que pudieran llegar a controlarse con la implementación de medidas de protección y prevención y uso de elementos de protección personal. Entonces, aquí también nosotros tenemos unos parámetros que son importantes de entrar a determinar, que los vamos a ver más adelante, ¿cierto? Explosividad, toxicidad, que son elementos, nivel de oxígeno, que son elementos o parámetros que yo debo tener en cuenta para poder también definir el grado de riesgo que pueda encontrar. Y por último, encontramos el grado C. Entonces, las situaciones de peligro del espacio no exigen modificaciones a los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de protección personal. Entonces, son parámetros normales. Normalmente, el ejemplo más común y más utilizado son alcantarillas nuevas, tanques de almacenamiento de agua nuevos, donde de alguna manera simplemente vamos a poder ingresar allí y que durante su operación, y esto es importante decirlo, durante su operación, ese grado de riesgo se va a mantener. En caso de que en el proceso operativo las condiciones cambien, yo voy a colocar el grado de mayor prioridad. ¿Me explico? Puede ser que yo ingrese en este momento a hacer un lavado de un tanque, que está nuevo, pero vamos a utilizar algún tipo de sustancia ácida. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el mismo proceso de la operación, este mismo lugar que estoy determinando como un grado C, se me puede convertir en un grado A. ¿Por qué? Porque me va a desplazar el oxígeno y seguramente me va a subir los niveles de toxicidad en ese ambiente. Acá puedo colocar un ejemplo sencillo. Se estaba haciendo precisamente un tanque de almacenamiento de agua y se estaba utilizando una motobomba, una motobomba a combustión. ¿Qué pasó? Que la manguera se quedó corta. ¿Listo? Y el operario, como tenía que desocupar el tanque completamente, él bajó, ¿cierto? Colocó la motobomba dentro del tanque, ¿cierto? Sin embargo, él se quedó dentro del tanque. Estamos hablando de una motobomba de combustión, se empezaron a generar humos, ¿cierto? Y él dijo, yo me salí porque me estaba doliendo la cabeza. O sea, él se estaba intoxicando. Afortunadamente, este operario se salió, ¿cierto? Y pudo nuevamente, pues digamos que respirar aire, respirar, tener el oxígeno necesario y tuvo el tiempo para poder actuar de esta manera. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta porque mire que las herramientas y los elementos, equipos o la misma operación puede cambiar la condición de clasificación de grado de riesgo a una mayor. Por ende, tendré que colocar la de mayor grado de riesgo para poder clasificar ese espacio o ese escenario. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio.